¿Qué es la tortura en México? Una decena de sentencias condenatorias dictadas contra narcotraficantes y personajes del crimen organizado han sido anuladas recientemente en juzgados federales de Baja California para que se investiguen presuntos actos de tortura. Así, lo han resuelto magistrados de tribunales colegiados del 15º Circuito en la entidad al conceder amparos directos a los quejosos, quienes aún no son liberados, pero si se demuestra que fueron coaccionados y por consecuencia invalidadas algunas pruebas, podrían ser exonerados. Entre los beneficiados por estos amparos figuran el Bolas, miembro del cártel Arellano Félix, los asesinos de un excomandante de la Policía Federal de Baja California Sur en 2013, una mujer que presuntamente atentaría en 2010 contra el teniente coronel Julián Leyazola Pérez, exsecretario de Seguridad de Tijuana. En los fallos dictados por diferentes tribunales en la entidad coinciden argumentos de delincuentes ya sentenciados, quienes en su declaración preparatoria ante un juez o bien en la etapa de instrucción manifestaron que habían sido objeto de maltrato o tortura por parte de sus captores o de las autoridades investigadoras. Y es muy probable que estos delincuentes, si se comprueba que fueron torturados, se acogieron al protocolo de Estambul, puedan salir a la calle libres. No es que defienda uno a los criminales, ellos tienen que estar presos. El problema es cuando las pseudoautoridades se convierten también en criminales, torturan a estos otros y pues ya con la tortura que creen, sus declaraciones no cuentan. Y pueden salir librecitos a la calle a integrarse nuevamente al crimen organizado, al cártel de los Arellano, a asesinar a más policías. Ahí está. No es que se defienda a los criminales, entiéndanlo. Lo que no podemos defender es que las autoridades cometan los mismos crímenes que los otros criminales.